Muchísimas personas me escriben a diario pidiéndome recomendaciones de todo tipo Y entre ellas una de las preguntas más habituales es ¿Cuál es el mejor portátil gamer calidad precio? Después de haber probado, comprado y tenido para mi uso personal varios modelos El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de esta Asus Top Gaming Que actualmente es mi equipo de uso diario Y a decir verdad es bastante recomendable Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection Antes de comenzar a hablar como tal del portátil Quiero explicarles un poco como funciona todo esto de los portátiles gamers Al igual que en los celulares nos encontramos los equipos de gama alta premium Que en este mundillo son muy pero muy costosos Y luego nos encontramos con estos equipos que también son bastante potentes Pero que son notablemente más económicos que los portátiles más premium Lo que permite que el precio de estos equipos sea reducido Es el uso de materiales como el plástico Y el uso de tarjetas gráficas de gama media acompañadas de procesadores de gama media A media alta o alta Así es las cosas, este tipo de equipos son una fusión de gama alta con gama media Y por qué no una que otra cosa de gama baja Y así es como logran ser potentes y al mismo tiempo baratos Bueno, lo de baratos también está entre comillas Esto porque igual hay que tener en cuenta que estamos hablando de una PC de alto rendimiento Cuyo precio puede y debe superar los 600 dólares Cuando decimos que estos equipos son baratos es porque en realidad lo son Si los comparamos con equipos que valen cientos o hasta miles de dólares más Pero la realidad es que para la mayoría de personas no son nada baratos Aún así son lo más calidad precio que podemos encontrar en el mundo de las portátiles gaming Teniendo esto en cuenta ahora voy a proceder a hablarles de mi portátil Y antes de que llegue el ProHacker Mastercrack que mantiene viendo tutoriales de overclock en YouTube A decirme que Yo ya tengo una PC de escritorio Solo que a menudo necesito viajar y no es como muy buena idea estar llevando mi gabinete en la mano siempre La verdad es que cuando estoy en casa la portátil prácticamente ni la utilizo Porque la que me armé no solo es más potente sino que también es más cómoda Es por ello que como he dicho muchas veces Si no tienes que estar viajando o yendo de aquí para allá Es mucho mejor idea que te armes una PC de escritorio a que te compres una de estas portátiles Pero bueno en fin El equipo en cuestión del que les hablo es el Asus Tough Gaming FX 505 El cual viene muchas bueno muchísimas versiones En las cuales lo que más suele variar es el procesador y la tarjeta gráfica En mi caso yo tengo el que viene con el procesador Intel Core i7 de octava generación Y la gráfica dedicada a NVIDIA GTX 1050 Ti Aunque como les dije hay muchas versiones y una de ellas tiene un procesador Ryzen 7 Y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060 Como dicen por ahí hay para escoger Los precios de este equipo parten desde poco más de los 600 dólares Y si me preguntan por mi experiencia con él diré que todo ha sido maravilloso a excepción del audio Las bocinas, parlantes, altavoces o como les quieran decir de esta cosa la verdad no me terminan de convencer Suena muy bajo y en una calidad bastante mejorable por no decir mala Lo cierto es que ya he tenido otros portátiles gaming de este mismo tipo Y esto de la mala calidad del audio es un común denominador en ellos Hay que tener en cuenta que nos están dando mucha potencia por un precio relativamente reducido Por lo que bueno, algo había que sacrificar ¿no? Además esto es algo que creo que no va a molestar mucho a la mayoría de usuarios a los que está dirigido este portátil Ya que para jugar es mejor utilizar cascos o audífonos Y una vez le conectamos estos nos olvidamos de los parlantes estos de radio AM que tiene este portátil Otra cosa que no me gusta de este equipo es el hecho de que tenga solo 3 puertos USB Y que como si fuera poco tenga los 3 al mismo lado Aunque tengo claro que eso es algo que a muchos les va a dar exactamente igual Pero en fin, todo lo demás funciona bien Tiene una buena pantalla, es muy potente en el caso de que tengas una unidad con estado sólido mejor aún Y en general es un muy buen equipo Lo recomiendo si buscas un portátil gaming bueno y barato Aunque en caso de que no requieras movilidad siempre va a ser mejor idea agarrar ese dinero y armar una PC Gamer Y bueno familia hasta aquí este video espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales Y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia Nos vemos en un próximo video y ahora como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieran aparecer en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas antes de que los portátiles de más de mil dólares sigan siendo considerados baratos Dios mío yo no sé si esta gente piensa que todos somos millonarios o qué, qué les pasa ¿Cómo que mil dólares baratos? ¿Qué?